Y así fue, primavera que no llegas, así es la vida sin ti Lluvia que cae en mi rostro, en el desierto que vive en mí Primavera que no llegas, así es la vida sin ti Lluvia que cae en mi rostro, en el desierto que vive en mí Na 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 na, ya sí fue Na 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 na, ya sí fue Na 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 na, ya sí fue Na 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 na